este sistema pues es más fácil de montar y el manejo también es más fácil luego posteriormente de cara a su limpieza y posterior renovación de toda la plantación entonces el sistema este sistema funciona correctamente aunque ninguno de los dos hay ningún tipo de boteo o de escape de fuga de agua el sistema este funciona mucho mejor de cara la desinfección y limpieza se hace de una manera mucho más rápida y eficiente el sistema es un sistema robusto no tiene ningún tipo de problema con respecto al peso los postes van a tres metros yo creo que pueden aguantar algo más de distancia pero bueno siguiendo las instrucciones lo puse a tres metros es fenomenal funciona fenomenal no tiene ningún tipo de problema de inclinación ni de que vaya bandeando ni que haya problemas de acumulación de agua y dificulte el drenaje o posibles enfermedades en absoluto drena todo el agua circula perfectamente sin ningún tipo de echarcamiento y funciona fenomenal este sistema el sistema con los spencer funciona fenomenal deja un espacio entre el agua de los lesiviados el trenaje y el saco que hace que no tengamos ningún tipo de problema de enfermedades de acumulación de aguas el sistema funciona fenomenal de esta manera hay que poner bien los clips para que para que la estructura esté toda bien armada que no tenga ningún problema y vamos estoy muy contento con este sistema